comunidad de youtube como andan tanto tiempo bienvenidos nuevamente a mi canal les quiero pedir disculpas que verdaderamente no estoy en el mejor de mis momentos ya que estoy con una mudanza ya que estoy con problemas en el auto problemas financieros como todo el mundo pero eso me impide a veces que tenga la creatividad la facilidad y el tiempo de poder sentarme con ustedes y grabar soy un laburante más que vive de otra cosa como siempre digo y cuando puedo tengo un rato y me inspiro me siento acá y grabo es por eso no está bien no estoy relatando tanto como en otro momento pero bueno ya vamos a volver y sobre todo estamos tomando impulso por lo que se va a venir en este año que va a ser nada más y nada menos que la copa américa y tengo el sueño y el anhelo de poder relatarla para todos ustedes hoy vengo a hablar de la final de la copa de la liga que se va a jugar en santiago del estero inéditamente se va a jugar en santiago del estero una competición que tiene a dos equipos de la ciudad autónoma de buenos aires como finalista y que por segundo año consecutivo se va a jugar en santiago del estero donde el año pasado por ejemplo hicieron viajar a los hinchas de platense por todo el país hasta llegar a esta final y a los de rosario los cagaron a palo y también lo llevaron a la final en la copa tobillino o es la copa de la liga esta como la definimos sabemos la importancia que tiene pablo tobillino mano derecha del chiquitapia quien maneja los pitucas quien ha reaccionado por las idas y vueltas que tiene con verón con teves es una de las personas más cercanas a tapia sin tobillino tapia no es nada pero estamos cayendo en algo ridículo ya que es mirar para un costado no hacernos cargo que tenemos un futuro argentino con 28 equipos no hacernos cargo de que hay muchas irregularidades en el arbitraje y el tema de las sedes también es un problema que juegue boca dos veces en córdoba porque la pone como nadie el municipio o mejor dicho la gobernación de la provincia de córdoba es un escándalo que se juegan todos los años las finales en santiago del estero por la cercanía que tiene tobillino me parece también un despropósito terrible donde realmente en el estadio madre de ciudades donde se va a jugar el partido sabemos que esto se juega ahí solamente por pablo tobillino y esto hace que el espectáculo se ensucie que muchos hinchas de vélez hayan tenido que hacer una cola como si fuese los 90 para poder conseguir su ticket que los estudiantes que los estudiantes de la plata que la plata está a minutos de la capital federal tengan que moverse muchos kilómetros hacia la parte norte de la república argentina y que realmente estemos en un momento donde acá hay suspicacia de todo yo estoy en contra de las sociedades anónimas no quiero que caigan los jeques árabes estoy en contra del sueño que tiene mauricio macri de poder privatizar el fútbol argentino lo combato lo combato al presidente de talleres de córdoba vengo acá y hago un vídeo y hablo de verón de que busca privatizar el fútbol vengo acá y hablo con nombre y apellido de cada uno de los periodistas 10 bien que ponen su granito de arena dando la mano para que la privatización llegue pero no estoy de acuerdo señores con la manera que tiene de manejarse el gobierno de craotapia no estoy de acuerdo con el nombre pablo tobillino es el que ensucia todo los arbitrajes los arreglos en el fútbol las sedes de la copa de la liga que siempre la final se juegue en un mismo lugar estamos en el peor fútbol argentino que vi en mi vida estoy de acuerdo con la democracia con las votaciones estoy de acuerdo con que los clubes sean de los socios pero no estoy de acuerdo levanto la mano de mi lugar y digo esto así no va y mire señor tapia que yo le agradezco por todo lo que hizo por messi por la selección argentina por la secesión del fútbol argentino que usted agarró una afa fundida y que la llevó al éxito a ganar la cupa américa a ganar la finalísima a ganar la copa del mundo en catar 20 22 que nunca vamos a olvidar pero en el medio todos los problemas que estamos contando una insólita categoría de primera división con 28 equipos una primera nacional que parece un federal a o parece una vez metropolitana una vez metropolitana que parece una primera c que ascendieron seis equipos y una primera c que parece la última categoría del fútbol argentino que parece la vieja de entonces no está todo bien todo lo que está pasando lo debemos corregir lo debemos mejorar y sobre todo esta copa de la liga este formato que es mitad campeonato y mitad de la copa que los abonados aquellos que pagan todo el año nos gustaría por ahí ver partidos de ida y vuelta que se juegue el boca river se pudo haber jugado en cancha de river en cancha de boca se pudo haber jugado en otro lado que se llame copa de la liga diego maradona se juega del único la plata un estadio que no se está utilizando no sé pero caemos en lo mismo caemos en el noble tobillino y el noble tobillino suena a mafia suena a oscuridad de la argentina suena a oscuridad en nuestro fútbol argentino que una vez más se ve y se nota que hay una mano negra que hay intencionalidades de potenciar ciertos lugares que siempre se juegan los mismos lugares y que tobillino es un nombre que atape a lo embarra atape a lo embarra y le quita credibilidad es un tipo que no habla mediáticamente no se expresa sabemos el peso que tiene los intereses que él corre pero se expresa a través de twitter cada vez que lo hace parece hasta ridículo las cosas que dice y cómo se expresa en contra de teves en contra de verón sabemos por ejemplo a vox populi la ayuda que tuvo independiente cuando carlos teves asumió como técnico la mano querido tapia esto viene de la época del grondonismo y quien sea presidente de la afa va a querer llevar agua para su molino pero estamos en el peor momento a veces no sabemos por qué se juegan los partidos no sabemos cuándo juega el equipo de cada uno si es copa si es campeonato si es copa argentina no sabemos entonces en la parte promocional del torneo es pésima el futbolero vive haciendo esfuerzos para poder ver lo que tenga que ver el futbolero paga el pack fútbol el futbolero paga star plus el futbolero paga un abono no hay un tope para que los clubes no se zarpe con lo que están cobrando de cuota hacia dónde vamos me pregunto yo estamos en un momento muy pero muy malo de este futbol argentino que verdaderamente tiene mucho por cambiar tiene mucho por cambiar tiene mucho que mejorar le pido a tapia que deje de andar paseando por miami que deje de andar tomando mates con depol y con messi que se ponga los pantalones largos que vea realmente lo que está pasando en el producto en el fútbol argentino que necesitamos una liga con 20 equipos que queremos volver al viejo clausura el viejo apertura a los futboleros nos han robado el fútbol doméstico y lo queremos recuperar señor tobillino señor tapia y les pido que laburen que dejen de tuitear y que laburen porque están tan en contra de las sociedades anónimas que están haciendo todo para que los empresarios que tienen guita en el mundo vengan a la argentina y la pongan y privaticen todo porque están haciendo todo absolutamente mal todo mal constantemente desde las decisiones desde la manera de comunicar insisto y del otro lado están esperando agazapadamente macri todo el sistema que lo rodea desde los medios de comunicación desde sus amigos los los que verdaderamente pueden llegar de alguna u otra manera a ver cómo pueden tomar el fútbol argentino los cataríes que están dando vueltas esperando que le den el ok para poner el mango y con un presidente que a nivel nación como quiere mejorar la economía como quiere mejorar la inseguridad tercero viene la privatización del fútbol el acuerdo y el arreglo que tuvo en su momento con mauricio macri es que le dé una mano como sea para cumplir su sueño que es que el fútbol sea privado que los clubes esos que tu abuelo tu papá y vos le ponen tanto amor fin de semana fin de semana sea directamente de los tipos que tienen plata de verdad los que están en el mundo los que están comprando todo los amigos de macri tobillino qué copa jugamos el domingo qué final es la de pablo tobillino o la de la copa de la liga critico de un lado pero también digo que las cosas del otro lado están muy mal me dan vergüenza hermano cambien mejoren les mando un abrazo grande gracias por estar por ser parte del canal de lucas smith no olviden de suscribirse de activar la campanita y de seguirme que constantemente estamos subiendo contenido para que lo puedan disfrutar acá mi canal que estés bien